El exdiputado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Juan José Rosario, dijo que urge la aprobación de la Ley de Partidos Políticos como una manera de fortalecer la democracia y el sistema de partidos. Bueno, eso es público, lo que se decidió fue mandar nueva vez al Congreso la Ley de Partidos y lo que tiene que ver con el régimen electoral a los fines de que se conozca en el Congreso esa posición. El Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo sabe que tiene mayoría en el Congreso, pero es una ley que debe ser consensuada entre las fuerzas políticas que convergen en el Congreso Nacional, que son la expresión genuina de la sociedad dominicana. Lo que sí todo el mundo espera es que en esta legislatura que se inicia el próximo 27 de febrero, esos proyectos de ley sean aprobados para beneficio de la sociedad. Hay que decir que este país ha venido haciendo elecciones durante más de un siglo y no tenemos ley de partido, ni la hemos tenido nunca, pero en este momento es algo que grita la necesidad de que tengamos una ley de partido y un régimen electoral acorde a lo que es la realidad concreta de la República Dominicana. Crítico que su organización no haya podido ejercer de manera efectiva su rol de liderazgo en la aprobación de un instrumento legal de esa naturaleza tan importante para el desarrollo democrático. NTN Robinson Blanco IDR